Hoy estamos acá en la recreación histórica de la Batalla de los Nuevos, acá en el sector de Islón. Atrás está la casona y también tocamos los espuelinos para que los vengan a ver. Amén. 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 Mi tierra, Xñera. ¡Bóngale! ¡Bóngale, póngale! que aplicar las tijabellinas con la misma en un rincón feliz que te llamo el permiso por el permiso un gato que corría por las tejas en pos de una gata vieja con la que tenía trato después de correr un rato el pobre y muy cansado se resfaló del tejado cayéndose al suelo de guata ¿cómo está? y le dijo la gata y el gato respondió ¡vándale, vándale! y ya lo nuevo de su sueño cae volve a la tarde para poder dormir una fuente y ya lo nuevo de su sueño 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 hoy estamos esperando los recreadores ya están casi listos vemos mucha convocatoria de gente a mi alrededor si se fijan ha venido mucha gente les damos las gracias por asistir al evento estamos muy contentos como organización así que ahora queda simplemente disfrutar de la recreación de la batalla de los loros la primera vez y ya lo nuevo de su sueño el señor Álvarez lo estaba esperando para que conversáramos le invito a casa a hacer un ratacete por aquí de los astral me placer conocerla su esposo me ha hablado mucho del lugar y estoy muy interesado en adquirir la propiedad sobre todo me ha hablado mucho sobre cómo hacen ustedes el té a la mujer muchas gracias por favor que distingido para mí hermoso ¿cómo están estimados? muchas gracias por la invitación a este maravilloso pero maravilloso hotel es vuestra casa, ¿cierto? exacto muchísimas gracias estamos muy 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 contentos de estar aquí con ustedes estimados no quiero alarmarlo ni nada no quiero asuntarme pero me temo que debo terminar la velada hasta ahora utilicé unas tropas que se acercan acá desde la provincia de la capital acá a la cereja y quién sabe qué puede pasar escuché que viene el ejército y sus rectos desde el norte y pueden llegar en cualquier momento no me diga que usted puede atirar a orden del señor Mon que lo único que él hace es reinar a sus anchas en cambio el señor Pedro León Gallo un distinguido caballero y qué decide su ejército que nos viene a liberar de ese señor por lo tanto hay que apoyarlo la república se fundó desde Santiago no debemos sucumbir al capricho de un niño rico que no sabe hacer con su dinero de las minas más que pelear con sus primos bajen la voz que lo pueden oír los soldados mejor los invito a devolverse a sus habitaciones y a bajar temprano las velas pero qué incertidumbre que Dios nos proteja por favor me deben dispensar debo tomar mis recuerdos buenas noches estimados buenas noches yo también tengo que tomar mis recuerdos vamos querido Hugo una revolución a nivel nacional la fecha planificada por los rebeldes para iniciar los motines es el 5 de enero de 1800 ¡Fuerza el gobierno! ¡Fuerza! ¡Viva la guerra! ¡Viva! ¡A la línea! ¡A la línea! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡A la línea! ¡A la línea! ¡Fuego! 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 ¡Gracias! 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 Esperamos también que la historia, con todos estos enfrentamientos que hemos tenido entre chilenos, nos haya enseñado para que hechos como este no se repitan en el futuro de manera real, sino que solamente nos acordemos, a través de este tipo de recreaciones, de lo que ocurrió en un lugar como este. También quiero dar, y soy portador del saludo fraterno de nuestro secretario general de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, don Ernesto Velasco, de nuestra directora del Departamento de Educación, la señora Sandra Castro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!